Me refiero a la industria textil, me refiero a la industria turística, me refiero a la industria restaurantera, me refiero al comercio de los tablajeros a los restauranteros, me refiero a los industriales del plástico, me estoy refiriendo a todos los que realizan actividades comerciales siendo micro, pequeños y medianos en pasar. Para ellos no hay respaldo gubernamental, como si se le está dando todo a una empresa que solo va a poder contratar en los próximos 10 años a 2.400 personas, que por cierto, esos empleos que Audi ofrece, los mandos directivos y mandos medios, son para personas de otro país o para algunos cuantos, porque los trabajos que Audi otorga para Nopalucas, San José, Chiapas y para Grajales es de mozos, es de bomberos, es de policías o es de barreneros. Eso es lo que nos deja esta inversión que estamos pagando todos los poblanos. Por eso es que la represión presupuestal que el gobernador está haciendo con TPEACA obedece a la postura que tengo de que este año el presupuesto, como lo dije en el video, en 2015, se etiquete perfectamente. Lo que he señalado es que si a Puebla le damos más de 70 mil millones de pesos anuales en presupuesto, esos recursos con base en la ley de disciplina financiera, con base en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, deben de orientarse a las prioridades que sin ser eruditos de la economía, sabemos los que tenemos una casa o un hogar, que cuando nos llega el recurso a la casa, lo primero que hacemos es alimentar a nuestros hijos, atender su salud, si rentamos casa pagar la renta, si tenemos una pequeña casa, te echar el cuarto adicional, si tenemos un chagarrito o un negocio, cuidar nuestro chagarrito o nuestro negocio, si tenemos recursos, si tenemos animales de traspatio, comprar los alimentos para los animales de traspatio o para la huerta. Y ya que hemos atendido las necesidades básicas, cualquier familia poblana que no estudió en Harvard o que no estudió en universidades gringas, sabe que hasta el final, con el excedente que le queda, después de atender necesidades básicas, puede llevar a sus hijos a la Rueda de la Fortuna, de la Feria del Pueblo. Y aquí en Puebla se ha hecho al revés, primero tiramos 1.015 millones de pesos en una Rueda de la Fortuna, 1.015 millones de pesos, le tira el gobierno de Puebla a una Rueda de la Fortuna y solo le da la migaja de 60 millones de pesos al campo. Por eso, amigas y amigos, es que hemos acudido y ayer en la Cámara de Diputados, concluyo diciéndoles lo siguiente, he actuado con absoluta prudencia. Durante cuatro meses, durante cuatro meses, estuve pidiendo a las instancias financieras de la Cámara y de Puebla que liberaran los recursos. He decidido tomar otra posición con apego a la ley, denunciar públicamente lo que está pasando, declararnos en resistencia civil hasta que se nos entreguen los recursos, porque no vamos a permitir que se pierda un solo peso. Es para la gente que representamos. Hemos decidido porque, gracias a esas presiones, me informa el secretario de la Comisión de Presupuesto, que anoche hubo una reunión con el secretario de Gobernación para tratar este tema. Pero que quede claro, no le estamos pidiendo ningún favor, ni queremos ninguna concesión. No le estamos pidiendo que ponga un solo centavo de los recursos estatales. Estamos exigiendo el entregue a los presidentes municipales los recursos que les corresponde para las obras que les pertenecen en calidad de diputado federal. Eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno del Estado. Y que quede claro que liberando los recursos, que es su obligación, porque si no sería desvío de recursos, y esto tendría que significar interponer un recurso ante la Auditoría de la Federación. Independientemente de eso, no voy a aceptar ningún chantaje para firmar un presupuesto el próximo año que siga orientando recursos que deben ir al campo, que deben ir a las escuelas, que deben ir a atender el agua, el drenaje, la actividad productiva y el apoyo a los grupos indígenas para que se sigan haciendo obras inútiles, porque el próximo año el gobernador electo quiere, después de que gastaron 18 mil millones de pesos en el Museo Barroco, ahora quieren hacer en Puebla el Museo del Automóvil. Otra barbarie más que no vamos a permitir. Así es que, amigas y amigos, ese es el motivo de esta rueda de prensa. Yo le agradezco a los presidentes auxiliares de los municipios del distrito que representan que estén con nosotros, porque ellos saben lo que representa gobernar a un pueblo y no tener recursos. Y ellos saben lo que significa que llegue un vecino, un colono, un comité, un representante de una escuela y les exija, les reclame que les consigan recursos. No hay recursos para la gente del pueblo, porque solamente hay dinero para las transnacionales y solamente hay dinero para museos, solamente hay dinero para estrellas de la luz y solamente hay dinero para teleféricos para el campo y solamente 60 millones. Es vergonzoso. Este es el comentario y les voy a sus órdenes. Diputado, ¿por qué no estuvo aquí el presidente del PRI, Estefan Chiría, con usted? He estado en comunicación con Jorge Estefan y aseguró que se va a resolver él es secretario de la Comisión de Hacienda, él está ahorita en la Cámara atendiendo la ley de ingresos, yo me voy a incorporar más tarde. Él me ha manifestado solidaridad, quiero decirles que aquí está un escrito, aquí está un escrito que presentamos la semana antepasada firmada por mi coordinador Víctor Manuel que se encuentra en comisión en este momento atendiendo la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y que fue firmada por todos los diputados poblanos, donde exhortamos a todos los gobernadores del país, porque esto no tiene distingo político, partidista, exhortamos a los 32 gobernadores a que en el ejercicio del gasto se apeguen a la ley de disciplina que le hiciera y al sistema nacional que le hiciera. No es un tema solo contra el gobierno del PAN en Puebla, es contra cualquier gobierno del PRI, del PAN, del PRB. Entienda, los gobernantes que no administran dinero de su bolsa y que no administran dinero de sus empresas, es dinero de los mexicanos, este exhorto es para todos los gobernadores, por lo tanto no hay interés político para perjudicar las aspiraciones legítimas del señor que gobierna el pueblo. Diputado, sobre su protesta en el Pleno, hay algunas versiones que aseguran que el coordinador en realidad no le permitió subir a protestar a tribuna legislativa.